hola amigos de youtube bueno pues en esta ocasión les presento estos tres opalos australianos de increíble calidad tienen un excelente juego de colores estos dos se encuentran ya facetados un excelente tono multicolor y este se encuentra con tonos ya mas mas vibrantes bueno amigos espero que el video haya sido de su agrado y nos estamos viendo en las próximas asi que hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video